bienvenidos señores al sexto capítulo de la trinchera podcast con larimar fiallo y orlando jorge un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes todas estas conversaciones interesantes que hemos llevado desde el primer día recuerden suscribirse a la página de falla media en youtube y también suscribirse y darle follow a la trinchera podcast en spotify y darnos ahí seguimiento en todos los capítulos y cápsulas que vamos lanzando en estos días hola larimar hola yo feliz de volver a la trinchera llegando la brisita navideña pero se siente la brisita navideña yo digo que se siente un día después cinco días no se siente después otro día se siente así como que como que está magando pero la gente ya se está como ya está en navidad bueno yo ayer compré todo lo de navidad lo compras el arbolito sí porque yo me mudé el año pasado yo no yo me mudé el año pasado y compré un arbolito muy chiquito porque mi apartamento pequeño pero entonces este año ya como tengo una hija de siete tengo que poner un arbolito de verdad porque tú sabes bueno yo espero que compartas fotos de tu arbolito para los seguidores de la trinchera sobre todo lo que como yo por ejemplo no sabemos poner un arbolito y eventualmente nos tocará poner un arbolito yo no sé poner un arbolito el designado que sabe de eso mi papá ya puso el de mis hermanas ahora le toca poner el mío claro le toca el mío y tiene que ponerlo pero así mismo señores tenemos hoy una conversación súper interesante con una persona que admiramos desde antes de incursionar en la política como empresario le dimos seguimiento en su paso por la presidencia de la asociación de industrias de herrera y hoy es nada más y nada menos que el senador de la provincia yo diría que probablemente la provincia más importante electoralmente hablando del territorio dominicano más difícil que de eso vamos a hablar con él y es el senador antonio taveras bienvenido senador muchas gracias 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 a usted senador gracias senador por acompañarnos sabemos que tiene una agenda muy apretada pero de verdad que es un placer que pueda compartir con nosotros en este espacio donde buscamos orientar a jóvenes y personas que nos siguen por las diferentes plataformas de lo que ocurre en la política dominicana y con los temas que trascienden en estos momentos y obviamente con usted que es una figura notoria en el senado de la república en el congreso de la república dominicana y en sentido general en la política de nuestro país queríamos tener esta oportunidad de conversar con usted pero yo creo que es bueno que lo que nos escuchan y nos ven se contextualicen porque usted decide dar ese paso del empresariado a la política que lo movió hacia eso bueno la gente me conoce en los últimos años como dirigente de un sector empresarial de la asociación de industriales de herrero pero yo vengo metido en esto de niño casi o sea no soy la militancia partidaria necesariamente pero si desde jovencito de estado ligado clubes culturales a todos los que público a todo lo que asociado eso te va creando en el adn una preocupación compromiso por tu país que tú bajo ninguna forma puede dejarlo dirigir la asociación de industriales herrera en dos periodos consecutivos dos años más dos años cumplimos 50 años ahora y fue la primera vez que se eligieron a un presidente ese fui yo cuando salí de ahí pues la noche que yo salí dije en mi discurso de despedida de la presidencia que yo no me iba a sentar a mi casa porque lo que había visto en cuatro años dirigiendo la asociación en los espacios público y privado donde me tocaba actuar como presidente de la asociación había visto tanta cosa que dije en ese momento se están comiendo el país pedazo a pedazo se están comiendo el país pedazo a pedazo y esto va a desaparecer como nación si nosotros los ciudadanos y ciudadanas preocupadas no damos un paso más allá de la propuesta del gremialismo no entonces ahí decidí en ese momento el expresidente danilo medina estaba en los afanes de reelegirse de nuevo por encima de la constitución en ese momento entonces decidimos hacer una campaña de concientización hacia los ciudadanos dominicanos sobre la importancia que tienen las instituciones la importancia que tiene crear fortaleza institucional y porque nadie podía estar por encima de la constitución y las leyes ni siquiera un presidente fue una campaña que duramos cuatro meses compramos un autobús o nos pusieron un autobús a lo recuerdo y estuvimos cuatro meses anduvimos casi toda la provincia toda la provincia charlas, reuniones, espacios radiales, televisión explicando por qué teníamos que construir lo que yo le llamo un país decente un país de reglas, un país de derechos bueno entonces en ese entonces bueno pues ya la gente empezó y pensaba que era una campaña política pero siempre fue una campaña ciudadana una campaña ciudadana me preguntaron si yo iba a ser candidato a la presidencia o no bueno hubo todo tipo de especulación cuando terminamos bueno pues ya mis hijos que me acompañaron y mi esposa a muchas provincias claro con el DNI detrás y todo eso me salía más caro porque tenía que darle comida y almuerzo a la gente el DNI bueno entonces ya dijimos ya hasta aquí no más entonces empezaron a hacerme la propuesta el candidato que no era candidato todavía Luis me hizo la propuesta de de ir a la provincia en dos ocasiones dije que no pero luego se formó la coalición democrática una coalición de la sociedad civil donde habían periodistas como don Juan Bolívar Altagracia ex-rector universitario intelectuales escritores y yo fui parte de eso y ahí se discutieron una serie de reformas necesarias importantes y trascendentes para este país reunimos a todos los partidos políticos individualmente para hacerle la propuesta no para que nadie de nosotros fuera candidato bueno y ahí surgió la idea de que varios fuéramos candidatos y bueno imagínese ya la presión y porque usted le dijo que no a Luis en las dos primeras veces bueno por diversas razones mi familia quería que nos fuéramos a descansar por lo menos dos años fuera del país porque nunca hemos descansado yo le dije a mi esposa si te quiere quedar vivo entonces nos vamos pero de este país no me voy pero mi familia no quería quería que descansara una buena eso es una buena nada y tomamos la decisión por el país porque también a pesar de que la política y la actividad política y muchos políticos se han ilegitimado frente a la población por sus malas actuaciones hay mucha gente en política mucha gente en política que yo me quito el sombrero ante ellos porque son gente que piensan la política actúan en política por el bien común y el colectivo es la única razón de estar en política para mí claro tratar de poner un granito de arena para que tu país viva mejor la gente de tu país viva mejor no hay para mí otra razón porque mire que yo he trabajado mucho en esta vida pero nunca como ahora nunca como ahora esto no tiene eh horario día no sé más una provincia tan grande como la mía claro o sea en la provincia de Santo Domingo vive el 34% de la población dominicana geográficamente tiene 15 territorios ahora ahora pudiera verse como un handicap el 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 espacio geográfico que ocupa y casi 4 millones de habitantes pero eso será su gran potencial porque esa es la provincia que tiene mayor potencialidad para el desarrollo mayor potencialidad y allí donde hay mayor potencialidad si hay ciudadanos consumiendo y hay infraestructura del estado ahí el sector privado va a tender a ir a crear empleo ahí y también eh y parte de los que estamos nosotros impulsando la creación de empleo en la provincia para que la gente pueda salir de la pobreza y una pregunta porque realmente yo yo no creo en las coincidencias y yo creo que todos somos entes políticos mientras estemos opinando participamos de conversatorios todos somos ¿verdad? en el caso suyo usted tiene estudios políticos que yo creo que podían ¿verdad? hacer un buen termómetro para decir que eventualmente en algún momento pasó por su cabeza meterse en eso no, mira eh mi primer estudio fue sociología eh no me gradué prácticamente avancé casi todo el pensum pero no me gradué porque empecé un negocio y uno deja un semestre en la universidad y dice bueno lo retomo el otro pero se va metiendo en el negocio difícil volver luego estudié derecho luego estudié ciencia política luego hice máster en administración todo ese tipo pero no lo tenía planeado bueno te he dicho yo creo que he participado aunque con bajo perfil algunas veces otras veces con alto perfil en casi todos los movimientos sociales que se han dado en este país desde que yo tengo 16 años guau desde el 4% los últimos marchas la marcha verde todo todo movimiento ambiental fue a la plaza de la bandera claro con mis hijos claro estuve ahí muy bien eso así se construye democracia correcto claro hay gente que le llama la atención también por ejemplo que usted es un empresario un empresario exitoso porque hay que decirlo no nada más es empresario sino que ha sido exitoso y muchas me fue el tiempo trabajando le dije a la joven que no sé cuándo llegué hasta aquí hasta aquí trabajando tanto que tú no piensas pero es un ejemplo el arduo trabajo la disciplina la perseverancia que es un buen ejemplo para la sociedad dominicana yo empecé mi pequeña empresa con 300 pesos ¿en qué año? 90 89 90 89 ese fue su primer capital sí no un reloj que mi hermano me prestó y lo empeñé lo empeñó y ese fue en la parte editorial o fue otro tipo de negocio editorial entonces por ejemplo la gente ve ha visto su trayectoria y ve muchas a veces de sus ideas que son o de su forma de pensamiento de corte progresista y llama la atención dicen oye un empresario exitoso como con ideas de corte progresista usted se formó en algún momento cercano a a la izquierda aquí en el país sí, 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 sí claro evidente claro yo y un grupo de jóvenes del barrio ¿de dónde era usted senador? muy politizado toda mi familia de mosca de mosca pero yo me crié acá ¿dónde? en Villacón todos los barrios de Villacón todos los barrios de Villacón porque mi papá vendía yuca batata y eso en el mercado de Villacón y éramos una familia muy humilde el libro se llama mañana seremos gente porque mi padre todos los domingos regresaba de su trabajo se bañaba y ponía la lotería y él decía no se preocupen mis hijos que cuando me saque el premio mañana vamos a ser gente y tiene toda una historia me formé en esos barrios de Villacón los clubes culturales muy politizados creo que un libro me cambió la vida soy un gran lector leo mucho vivo de los libros vivo de los libros claro claro que sí ¿cuál libro fue ese senador que le cambió la vida? bueno fue una biografía realmente que un amiguito me dio para acostumbrarme a leer una biografía fácil era la vida de Cellini un olfebre pintor italiano y era fácil de leer yo sé que no lo leí entero pasaba página porque el amigo tenía yo trece años y el catorce entonces me pasaba revista toda la tarde por donde iba como iba el libro ya yo tenía un apuro y lo termine de leer leer en esa época a los años setenta era ser comunista o sea tú no podías tener un libro de Neruda no tenías no podías de nadie y si fuere ni de Benedetti de nadie de nadie nadie ni siquiera los poetas dominicanos podías tener un libro de don Pedro Mil ni nada de eso entonces en el barrio nos acostumbramos a leer a partir de de esos muchachos llegó al barrio y nos puso a todo a leer y también nos puso a todo en política claro creo que era era un momento muy cruciales eh yo digo no éramos jiquiaristas éramos luchadores por la democracia de este país y eso fue lo que me formó lo que eh me formó como ciudadano como padre como empresario después y es lo que me lleva a mí a esto y yo creo a la senaduría y yo creo que realmente se se evidencia en la forma en la que se expresa lo que sigo a la pregunta de de Orlando es esa dicotomía ese 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 oxymoron casi que hay entre un empresario y un servidor público porque no hay cualquier empresario vamos a decirlo claro un empresario próspero que decide entonces hacer vamos a decir la transición al servicio público y la gente se pregunta es posible o sea dedicarse al servicio público cuando se tiene tanta prosperidad en el sector empresarial a cosas que se le tienen que atender mire el el yo soy ciudadano de este país entre todos primero soy ciudadano luego soy papá luego soy empresario pero ciudadano primero entonces sentirse amarrado a esta patria a este pueblo entonces también eh te hace que tú no te quedes sentado en tu casa frente a lo que ha estado pasando en esta sociedad una sociedad que prácticamente la han enfermado una sociedad la gente no cree en nadie no cree en político no cree en las instituciones a todo le busca un bajadero porque las instituciones no funcionan y yo creo en la creación de instituciones porque son los mecanismos para que toda la conflictividad permanente que se da en una sociedad se resuelvan no creo en el discurso que el discurso va moral va a cambiar la colectividad puede cambiar individualmente a una persona pero lo que ajusta al buen comportamiento ciudadano es instituciones fuertes el fortalecimiento de la institución totalmente eso es lo que lo que lo que canaliza todos los conflictos que hay en una sociedad entonces cuando esas instituciones no funcionan pues ahí viene el amiguismo viene el sable sé quién pueda viene resolver los problemas como sea aún cometiendo muchas muchas situaciones ilícitas entonces una sociedad puede crecer lo que crezca pero en ese desorden no va a echar para adelante señores las desigualdades de este país no debería ser tanta y somos el país más desigual de américa latina y eso no es un tema de que el empresario el capitalista no es un tema de que no ha habido política pública para acabar con eso y es eso y no ha habido política pública y no ha habido instituciones tampoco para eso y en el precisamente para seguir por esa línea en el fortalecimiento de la institucionalidad o de las instituciones no es la más importante la empresa más importante la institución más importante el gobierno el tope del gobierno el cual quizá históricamente no ha sido lo suficientemente fuerte para que entonces a medida que se va degradando o sea vamos bajando en la jerarquía la institucionalidad del país haya sido tan débil no debería de fortalecerse primero el tope claro este es un estado que hay que refundarlo 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 wow hay que refundarlo y hay que refundarlo para que el estado le sirva a 11 millones de personas que vivimos acá en este país hay que refundarlo para que haya mayor democracia para que la gente entienda que las cosas no cambian si ellos no participan no hay cena gratis como dicen los norteamericanos o sea no hay cambio si la gente no participa democráticamente entonces creo y he dicho que se ha abierto un nuevo ciclo político en el país y lo vengo repitiendo y ese ciclo político es a partir de la toma de conciencia de la gente de los ciudadanos y ciudadanas de este país y también por la facilidad que te da ya auditar a la gente pública entonces ese nuevo ciclo político tiene esa característica participación de la gente la auditoría permanente de la gente sobre todo a los políticos y a los funcionarios y al mismo sector empresarial y eso es importante yo he dicho que tenemos que construir ese cuarto poder que es el poder social ese poder social que existe en todos los países mínimamente organizados la gente participa la gente la gente cumple con las reglas institucionales entonces ahí tenemos un país decente y es lo que yo aspiro y también la gente entiende el impacto que tiene su voto entiende qué significa cuando está votando cuando la gente entienda perfectamente que el poder lo tienen ellos de cambiar a través del voto en una democracia pues entonces va a valorizar eso y yo creo que está empezando a valorizar pero yo creo que todo el que está en política ahora tiene que tener mucho cuidado ya la vieja política está muriendo la gente está auditando Senador usted el 5 de julio gana las elecciones 16 de agosto toma posesión cuál fue su primera impresión al comenzar a participar en el senado de la república usted viene del sector privado organizado con buena gerencia y de repente llega aquí al hemiciclo del senado de la república las comisiones cuál fue su primera impresión mira la el congreso es una expresión de la sociedad en esta sociedad hay de todo hay de todo también de todo porque es una expresión repito de la sociedad entonces no yo realmente ha habido mucha sorpresa a veces mucha frustración tú sabes lo que yo más disfruto estar acompañando la gente en una asamblea de un barrio y buscándole solución colectiva al tema del barrio si no hay agua pues voy y lo acompaño donde tienen que darse el servicio público que es la casa lo acompaño y hemos resuelto muchos temas de eso si las calles no están están reclamando la calle pues yo voy he ido y vamos nos reunimos con toda la junta de vecinos y procuramos acompañarlo donde tienen que arreglar las calles y así por el estilo lo mismo pasa con si hay tema de transformadores pues tratamos de canalizar eso a través de nuestras casas senatoriales un trabajo colectivo donde la gente participa en sus propios cambios pero por ejemplo cuando usted dice frustraciones que por ejemplo para que la gente entienda de la misma dinámica del congreso que usted puede contarnos alguna frustración que usted se ha llevado muchas mira lo que pasa que uno va pensando en que tú te vas a sentar en la mesa a discutir política a discutir cómo va a ser avanzar este país y a veces los intereses de uno y otro no son iguales tú entiendes entonces tú choca choca mucho ok entonces es eso eso entre otras cosas bueno bueno ya dentro hay muchos senadores mucha gente honesta ahí también o sea mire como todas las instituciones se han degradado frente a la sociedad el congreso es una institución también que en todos los todas las encuestas salen muy mal paradas pero son todas las instituciones la justicia también la policía también o sea todas las instituciones salen muy mal paradas por eso es que este país tenemos que refundarlo claro bueno eso de refundar el país me suena como este país hay que explotarlo y empezarlo de nuevo no no este país hay que hay que eso mismo cambiarlo reformularlo de nuevo hay que repensarlo pero mira eso tiene un hecho histórico que es muy largo hablar de eso pero lo que pasa es que tuvimos 31 años de dictadura claro claro 12 años de autoritarismo de Balaguer luego cuando se apertura la democracia pues nosotros fuimos copiando las mismas actuaciones del estado de esos gobiernos corruptos que fueron pues seguimos la corrupción no fuimos ni siquiera capaces de cambiar la constitución del año 1966 hasta el 2010 bueno y la reforma que se hizo por la crisis del 94 pero la gran reforma a la constitución del 66 fue en el 2010 y los que aperturaron la democracia no fueron capaces de eso y eso fue una falla grande tú sabes que sobre ese tema que menciona el senador de refundar el estado yo le diría senador que aparte de refundar el estado yo creo que también en la misma sociedad dominicana que yo creo que es estamos viviendo en estos momentos por la coyuntura que usted acaba de explicar un un electorado más demandante más atento un choque de culturas en la sociedad dominicana la cultura como usted menciona de esa herencia la preexistente del del trujillismo del balaguerismo una sociedad que se acostumbró como usted dice a búscame la vuelta un bajadero una sociedad que vamos a decirlo vamos a decirlo aquí claro y pelado se acostumbró a la corrupción en gran parte se acostumbró a la corrupción y también gobiernos que se acostumbraron a mantener a la gente bruta para que no entendiera lo que estaba pasando entonces cuando tú combinas eso y una sociedad que se acostumbró a esa mediocridad cuando usted habla de refundar el estado estoy totalmente de acuerdo con usted pero yo me voy más lejos hay que refundar la misma sociedad dominicana mire lo que pasa lo que pasa era lo que le decía hace un rato el discurso moral ético puede calar en ti en ti lo que te enseñan en la casa la educación que te enseñan en la casa pero cuando hablamos de colectivo solamente instituciones funcionales fuertes democráticas y con un estado que encarrile esas instituciones solamente así se puede ir con el tiempo creando una cultura ciudadana democrática es lo más terrible o sea y es lo que más puede durar tú puedes por ejemplo decirle a la gente no te cruce el semáforo en rojo porque del otro lado hay una persona que tú puedes matarla hay una responsabilidad y tiene consecuencia pero si se cruzan el semáforo en rojo y no hay consecuencia porque se le da a una coima a un a un policía detrás tránsito entonces tú nunca vas a lograr que esa persona le tenga miedo a cruzar el semáforo y que entienda su responsabilidad de no cruzarlo porque puede matar a alguien claro de acuerdo entonces tú aplica todo eso entonces un tema de que los gobiernos y el estado quieran trabajar por eso y yo estoy acá acompañando al presidente Luis Abinader porque él está claro en eso él está claro en eso y por eso lo acompaño por eso el tema de la justicia independiente que queremos constitucionalizarlo porque es independiente porque está doña Miriam perdón que no le gusta que digan doña está Miriam Germán y un equipo que está trabajando del Ministerio Público pero la justicia todavía sigue acá bien 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 encerrada ¿te entiendes? existe todavía mucha corrupción en la justicia entonces cuando un pueblo no puede no puede impartir justicia con jueces que tengan como lo dice la diosa Temis ¿no? vendada la cara para no favorecer a nadie más que el que tenga la razón en justicia ¿entiendes? yo quiero yo quiero que iba con otra pregunta pero no quiero dejar pasar este momento por la mención de Miriam y del tema de la independencia del ¿verdad? del Ministerio ¿qué le parece a usted la idea de propuesta por muchísimos constitucionalistas y por el mismo sector de la sociedad civil organizada de que si bien es cierto nosotros tenemos un Ministerio que es independiente más bien no es autónomo que se cambie la forma en la que se elige el Ministerio Público que sea la gente que vote por quien va a ser la cabeza de la justicia y no necesariamente el dedo del presidente bueno hay muchos mecanismos para seleccionarlo y eso pudiera ser uno más democrático podría ser también el Consejo Nacional de la Magistratura la Magistratura ¿te entiendes? hay muchos mecanismos pero no solamente está en el Ministerio Público el asunto está en la justicia en general aquí durante muchos años el partido que gobernaba se encargó de cooptar todas las instituciones incluyendo la justicia por eso usted ve un presidente del constitucional en un momento un presidente de la Junta Central Electoral en un momento un presidente de la Suprema en su momento que eran todos del comité central de ese partido entonces nosotros aspiramos a que todos los órganos de control de fiscalización de impartición de justicia todos sean totalmente separados del partidismo político para que puedan eh auditar eh puedan impartir justicia claro que manejen su presupuesto sin que nadie nadie lo mande claro con independencia financiera todos tienen independencia financiera lo que no tenían era independencia para actuar porque desde el palacio de los otros eh mecanismos pues le daban orden y ya eso no va no está pasando por lo menos en el ministerio público por lo menos y eso es un gran paso de avance claro usted sabe que en hemos visto varias de sus intervenciones en el senado hemos visto también parte de su agenda usted fue del de lo bueno de los ha sido de los tres senadores que renunció al barrilito y renunció a las a otros privilegios generaciones en fin así es se ha dado un debate en las últimas dos semanas dos o tres semanas del uso que los senadores le han dado al barrilito cofrecito etcétera en en sus demarcaciones o en fin en sus oficinas senatoriales de ahí surgió un proyecto de ley que busca eliminar eh todas las exenciones y exoneraciones básicamente de todo el que la tiene cuál es eh qué está pasando en el senado de la república que hemos visto eh dimes y diretes está el senado dividido en torno a una nueva forma de hacer política y una vieja forma de hacer política bueno mira antes de pasar a contestarte tú hablaste de agenda nosotros tenemos una agenda legislativa como senador bien definida eh con tres ejes fundamentales el primero es fortalecimiento la institucional democrática que estamos convencidos que es el peor fallo que tenemos segundo el tema de los derechos de la gente y tercero el tema de la productividad país son tres temas fundamentales los cuales trabajamos tanto dentro del senado como dentro del territorio mire yo decía que el senado es parte de esta sociedad y si esta sociedad anda mal pues eso se va a expresar también en el senado y los componentes del senado hay senadores que piensan de una forma habemos senadores que pensamos de otra forma hay senadores que actúan de una forma hay senadores que actúan de otra forma y es así hay de todo en la viña del señor así es pero hay diferentes niveles de compromiso con este país eso no estoy diciendo que no tengan compromiso no claro yo quiero hablar no vais a armar otro pleito claro porque a mí se me acusó de ser antisenado y antipartido sí antisenado antipartido entonces eh ni soy antisenado ni soy antipartido soy un militante por este país cree en la democracia cree que el sistema de partido es la base fundamental de la democracia pero un sistema un partidismo un sistema de partido diferente que le sirva a la sociedad le sirva a la gente le sirva a los colectivos la propuesta de la mayoría de los senadores que vino posterior al 3 a 3 eh eh tenía que ver con el empresariado y con otras exenciones que tenían que ver por ejemplo con zona franca y todo lo demás eh en ese sentido eh mucha gente ha catalogado esta iniciativa como una pataleta ante el escrutinio que han tenido cada miembro del senado eh por parte de la prensa por parte de ese esa sociedad empoderada que bien usted mencionaba que ahora mismo pregunta y exige eh en el tema de las exenciones al empresariado que que en muchas ocasiones también tiene que ver eh ha participado de la el patrocinio de las campañas de muchos de esos eh políticos tome café tome café de muchos de esos políticos que opinión le merece eso porque primero usted es empresario y segundo hay exenciones que se dieron en un momento para el desarrollo de la economía que ya no tienen sentido usted está de acuerdo con eso que ellos promovieron mire lo primero es que hay que diferenciar lo que son las políticas públicas que incentivan a un sector determinado en un momento determinado porque al país le interesa desarrollar esa área de negocio en su momento hubo que darle algunos incentivos para desarrollar el turismo en su momento se dio incentivo para atraer zona franca al país y crear empleo a partir de zona franca todos los países dan esos incentivos a zona franca si no se lo damos pues se pierden doscientos mil empleos de acuerdo lo que usted tiene que calcular es si usted va a ganar más dando ese incentivo o va a perder y yo creo que no es así que el país gana mucho entonces hay que diferenciar esa lo que es la política pública por ejemplo nosotros acabamos dar 30 años de incentivo más a la zona fronteriza ¿por qué? porque es una zona muy pobre y hay que sacar gente de la pobreza y no todas las empresas se van a mudar para allá lejanía sin ningún servicio entonces algún incentivo tiene que darle para que vayan allá a crear empleo entonces pero esa política pública de incentivo tiene que estar condicionada en el tiempo equitiempo mira esa de frontera fue 30 años ahora pero hay que condicionarla que creen tanto empleo en ese tiempo ¿tú entiendes? que anteriormente no pasó con esa ley no hubo una supervisión no hubo nada con esa ley como tenemos una institucionalidad prácticamente infuncional es más había gente que se acogía y operaba desde aquí no, no, no y la gente que se cambió a zona franca que se cambió hacía mucha trampa con esa ley entonces hay que diferenciar eso de ciertos privilegios que tienen algunos sectores no solamente congresista sino sindicalista y también algunos empresarios y algunos empresarios no sectores empresariales porque cuando usted lanza una política pública no es a un empresario es un sector que usted quiere desarrollar pero todo eso hay que revisarlo mire el gasto tributario que es los impuestos que el estado le da o exonera una pata en todo para incentivar ¿no? ¿verdad? anda por según el producto interno bruto anda por el cinco punto y algo ahora lo chequeamos la semana pasada pero el 60% se va en no cobro del ITEBI a los que viven con menos de 21 mil pesos si usted le quita eso pues la canasta de los pobres va a subir mucho entonces pudiera ser pero tú tienes que buscar la forma calculada de cómo compensar a la gente que gana 16 mil pesos con el aumento y que la canasta ahora son 21 ni siquiera lo que gana los 16 le da para comer según el Banco Central entonces tú tienes que tener cuidado porque proyectos como es propuesto a la carrera sin pensar el daño que le iban a hacer a esta economía solamente por proponerlo ya le estaban haciendo un daño terrible a esta economía ¿por qué? porque ningún inversionista que esté pensando invertir va a venir a invertir cuando entiende que un grupo de senadores le están cambiando la regla del juego de la noche a la mañana sin analizarlo sin pensarlo sin importar nada y sin someter ningún tipo de propuesta que diga cómo tú vas a amortiguar el impacto que tendría en el empresariado que esos impuestos se lo van a cobrar a la gente claro entonces fue una irresponsabilidad de quienes propusieron eso con este país me pueden decir lo que me diga estoy diciendo lo que yo pienso lo que creo no estoy ofendiendo a nadie con esto y sigo pensando que una gran irresponsabilidad fue como dije yo en mi discurso una dinamita a esta economía en un momento de crisis internacional como vivimos hoy parte de su agenda que la conocemos hay un punto que no quisiera dejar de tratar aquí y es la ley de extinción de dominio usted proponente de ese proyecto de ley nos puede contar cuál es el estado en qué estado está ahora mismo en la comisión el proyecto de la extinción de dominio y yo creo que hay mucha gente confundida con algunos aspectos de la ley y si usted pudiera explicar llanamente la esencia de la misma para que los que nos escuchan y nos ven puedan entenderlo si mire lo primero es que esta ley es un mandato de la constitución del año 2010 el artículo 51.6 manda a que esta ley se elabore y se pase exista esa ley en principio fue sometida hace 7 o 8 años en el senado pasó 3 veces en la cámara diputada nunca pasó y se engabetó pues nuestro equipo que está compuesto por muchachos jóvenes 27, 28 31 años pero muy 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 bueno tomó esa ley la comparamos con otras leyes de ese tipo de América Latina buscamos asesoría en América Latina buscamos asesoría acá debatimos y discutimos hay una ley marco general de Naciones Unidas que es muy abierta muy amplia y a esa ley había que aplatanarla entonces nosotros lo que hemos hecho aplatanar esa ley y hacerle todos los arreglos en función de la frágil institucionalidad en que estamos viviendo en este país la hemos marcado no la hemos dejado abierta y amplia esa ley va a funcionar solamente para crimen organizado dígase droga etcétera la han blindado trata de blanca contrabando corrupción administrativa y riqueza que usted no pueda demostrar a cualquier ciudadano a cualquier ciudadano que cometa un ilícito porque no es que se va a perseguir con esa ley ciudadano no es que usted cometió un ilícito usted fue a una función pública por ejemplo y usted cuando hace su declaración de nuevo al salir pues dice que tiene 10 casas 10 edificios a usted entonces se le va a llamar para que usted explique como servidor público como obtuvo esos 10 edificios si usted no lo puede explicar pues entonces el ministerio público con un fiscal que pensamos que va a ser especializado pues le abre un juicio de extensión de dominio no a usted no penalmente sino a la cosa a esos edificios va a comprobar si tienen origen ilícito o tienen origen ilícito el estado es el garante del derecho a la propiedad de cada ciudadano pero ese derecho te lo da la licitud de esa propiedad del bien nunca nunca el estado va a reconocer un hecho un bien que se produzca a partir de una actuación ilícita y es eso entonces estamos pensando como los procesos penales son tan largos a veces duran 10 años pues esto sería un proceso de carácter civil de carácter civil rápido con todas las garantías procesales va a tener una primera instancia una segunda instancia pero que en 6 meses 7, 8 meses ya se pueda resolver el TIMA y la persona que se ha encontrado por ejemplo el culpable de un ilícito para adquirir en este caso un bien no tiene consecuencias penales si porque para imaginar que lo encontraron con droga pues le abre un proceso penal por un lado y otro lado se le va a abrir un proceso civil sobre los bienes por ejemplo las personas que son deportadas cuando vienen ahora hay que entregarle todos sus bienes porque no son condenados aquí y como aquí se le descargó para que lo puedan juzgar fuera entonces hay que entregarle sus bienes cuando tengamos ese tipo de ley pues ya no no va a poder ser así entonces por ejemplo para entenderlo lo que usted acaba de decir si una persona que ocupó una función pública y se le cuestiona su enriquecimiento se le pudiera abrir un proceso a sus bienes por por la por extinción de dominio y un proceso penal por enriquecimiento ilícito así es a eso ok excelente y una última pregunta con ese tema por ejemplo en el caso de que un ciudadano x o sea una persona que no necesariamente ocupó una función pública o no un ciudadano y esto me lo preguntaba una persona en estos días me decía si por ejemplo yo heredé un inmueble de mi tatarabuelo mi bisabuelo pero yo no sé cómo lo compró o cómo lo no mire ahí viene el adquiriente de buena fe y eso está bien definido en esas leyes ok si usted no tenía conocimiento de que eso era ilícito lo que usted adquirió pues nada va a pasarle nada va a pasarle y si se lo confiscan la ley va a tener un 3% de fondo para cualquier situación que se dé que haya que corregir en términos económicos y no habrá un marco de tiempo con un estacho de limitations como lo hay en Estados Unidos por ejemplo para la compra de un precisamente de un bien como ese que es un bien que tiene 30 años en el momento se adquirió de una forma que todavía no se puede probar pero tiene 20 años siendo un bien que ha generado productividad que hay una empresa por ejemplo podría ser sometido ese inmueble o ese espacio bien claro hemos dejado en esa ley que ningún bien que esté produciendo pues se va a cerrar por esta ley de extinción de dominio se pudiera decomisar y seguir trabajando entonces vender esa fábrica y entonces ya trabajando para no perder empleo entonces ese dinero iría a una comisión ejecutiva que va a administrar esos bienes ningún hecho ilícito de origen ningún bien que tenga origen en ilicitudes nunca nunca el estado va a reconocer derechos sobre él ¿te entiendes? y no estamos hablando de retroactividad de la ley porque aquí la constitución prohíbe eso pero cuando usted se va a la protección del derecho de propiedad que le garantiza el estado pues entonces usted ve que es derecho sobre esa propiedad cuando tiene su origen ilícito perfecto bueno hemos llegado a la parte más esperada yo sé que usted está bien emocionado con las preguntas fallas ya hemos explicado la dinámica pero le explicamos la dinámica otra vez a las personas que están escuchando o viendo nuestro podcast las preguntas fallas son una ronda de preguntas donde se puede responder si, no o paso siempre tenemos la confianza de que no van a utilizar el paso pero lo puede utilizar algunas de estas preguntas en algún sentido las hemos tratado en el transcurso de nuestra conversación pero ahora necesitamos un sí o no se le debe eliminar en el caso de los legisladores en particular todas las exoneraciones y el barrilito sí o no sí, sí, sí claro pero no la puede explicar ok es la propuesta de los senadores de eliminar las exenciones y exoneraciones al sector empresarial una pataleta porque han sido blancos de mucha crítica desde las elecciones sí o no bueno, mire eso yo paso paso yo tendría que explicar la mayoría de los barrilitos acaban en los bolsillos de los legisladores y de su gente sí o no no sé no sé deben los legisladores que también son empresarios y han sido o son suplidores del estado dejar de serlo mientras dure su gestión sí, claro la ley lo prohíbe ok hay una guerra entre un bando de tres incluyéndolo y todos los demás senadores un bando de tres no, no no es más fácil renunciar al barrilito ahora porque está más fácil truquear el robo sí o no eso no lo entendí bien es más fácil ha sido más fácil renunciar de forma colectiva al barrilito a las exoneraciones porque ahora es mucho más difícil truquear robárselo sí o no paso pues no lo entiendo porque truquear robárselo o sea ahora está más bajo la lupa obviamente los legisladores es más fácil decir ahora no lo quiero hay una presión social para que exacto es más fácil ahora decir no lo quiero sí o no bueno yo creo que ese bueno es un sí y yo lo voy a dejar así usted quiere ser presidente del senado sí o no no o lo menos ahora no ok la última no esta es la penúltima tiene el país el congreso y los políticos que se merece sí o no 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 y la última no menos importante hizo las paces con Bauta sí o no no bueno muchísimas gracias pasó la pasó aunque no quedaron dudas yo le voy a agregar una última una última pregunta no como ella que tiró toda esa pero tenemos tendremos código penal antes de acabar el año sí claro que sí antes de acabar el año sí estamos ok ya el código fue discutido fueron rediscutidas varios eh varios puntos que eran muy es muy de muchas discusiones de muchas contradicciones pasaron algunos de ellos y otros no pasaron pero creo que hemos logrado tener más o menos un buen código a pesar de que tengo alguna diferencia con algunos puntos muy bien sobre todo con el tema de la corrupción yo abogaba porque el crimen de la corrupción al ser un crimen social nos prescribiera pues se le puso 20 años la prescripción ese es un tema el tema la responsabilidad de los partidos políticos pues lo mandaron a la ley de partidos este código trae como novedad que multa a la persona jurídica es decir de empresa todo eso y los partidos políticos son entes de derechos públicos y son tienen personalidad jurídica entonces debimos de multarlo también ahí te entiendes cuando cometieran como partido hechos ilícitos eso no pasó bueno y otros puntos otros puntos ya de mi parte pero hemos logrado avance el punto es avanzar digo yo avanzamos bien el código ya de mi parte una última pregunta usted estaría dispuesto a apoyar una iniciativa legislativa que cree y yo no quiero usar la palabra porque no es exenciones fiscales lo que lo que lo que he escuchado que se tiene en mente sino algún tipo más bien un tipo de incentivo donde industrias que se encuentran hoy en el distrito nacional puedan trasladarse a la zona de la circunvalación bueno yo pienso que usted me hace esa pregunta porque sabe conoce el proyecto en que estamos inmersos no no sabía yo a mí me han visitado personas con esa propuesta tenemos un proyecto que se lo presenté al presidente de la república en campaña le estamos desarrollando se llama santo domingo 2050 donde va a ser todo un corredor industrial con muchas cosas importantes eso va a cambiar la vida de las provincias pero no quiero hablar mucho de eso porque eso lo anunciará el presidente en su momento bueno yo tengo una primicia yo no sé tú no sé tú domingo 2050 genial el master plan está bastante avanzado ya se está trabajando en las políticas públicas de cómo va a ser la inversión público-privada ahí estamos muy contentos con con este plan porque eso va a cambiar repito la vida de la provincia o sea que yo creo que esos dos años viviendo en el exterior de descanso se están proponiendo bueno por lo menos yo hubiese querido irme al camino de Santiago por 20 días o un mes a caminar puede hacerlo tengo cuatro años que no voy al pico y vamos todos los años mi madre yo no voy al pico ni que me paguen tiene que sacar su tiempo senador para yo creo que al final ha habido un equilibrio yo siempre he dicho que los políticos son seres humanos también y el servicio público y el servicio en general debe de tener un cometido un propósito yo creo que si no se disfruta lo que se trabaja el trabajo se hace pesado eventualmente eventualmente aun así cuando hay vocación de servicio como la que tiene usted casi nunca se sale bien de esto si ves la historia pero yo he dicho que además de compromiso país también esto es un tema existencial tú sentirte yo me quiero sentir que si Dios me da la oportunidad de yo estar consciente un minuto dos minutos antes de morirme pues quiero morirme sabiendo que aporte a esta sociedad que dejes hijos e hijas familia amigos que me quisieron que lo amé también y que tuvieron por la camino correcto creo que no hay mayor satisfacción que esa dejar un granito de arena y un legado en nuestra sociedad senador muchas gracias por habernos acompañado en la trinchera se portó bien la animal porque a veces hay unas preguntas fallas que literalmente como dijo uno de nuestros pasados invitados se sienten acribillados en esa silla pero gracias de verdad por compartir con nosotros sus ideas sus propuestas su visión de país y de sociedad con la cual nosotros también nos sentimos identificados y le auguramos que siga trazando esa pauta en la política dominicana de valores de ética y de llevando un discurso de institucionalidad y transparencia en nuestra sociedad no muchas gracias a ustedes ustedes son jóvenes que tienen que tomar la antorcha bueno tú la tomaste tú la tomaste el animal tiene que dar el paso estamos empezando una aspiración del animal la estás empezando él solo él solo bueno no tiene que ser a partir de ser legislador tampoco tú entiendes yo creo que hay muchas formas de ser político y yo yo creo que yo estoy yo estoy participando participar de lo público bueno este trabajo que tú estás haciendo es un trabajo político porque le está llevando conciencia a la gente a través de tu programa así es yo participo de esta forma mientras mientras tanto aunque sí debo admitir y Orlando lo sabe que coqueteo con la idea de algún momento asumir una posición que me permita ayudar de una forma más directa pero no no tan lo plane por ahora una de las casas senatoriales de nosotros mucho programa social no clientelares sino acompañamiento de la gente vamos a pensarlo pero nada por mi parte también despedirlo con un agradecimiento obviamente exhortando a que siga fuerte que yo creo que por lo que nos ha contado y su historia sabe que esto del servicio público y de ser de los buenos siempre va a ser una posición difícil como bien usted dijo no se sale ileso pero que vale la pena y yo creo que el fruto no hay que esperar que usted se muera ni dure un minuto consciente ni nada de eso para saber que el legado ya ya está bueno no es de ser de los buenos es actuar correctamente correcto más nada y se supone que eso no debe ser la excepción así es no debe ser la excepción así es aquí las cosas se han invertido claro es lo correcto y lo cotidiano debe ser actuar conforme a las reglas del juego o sea perdón a las reglas que nos hemos dado como sociedad que así sea senador muchas gracias recuerden suscribirse a la página de youtube de Faya Media y también a seguirnos en Spotify en la trinchera podcast con Larimar y Orlando será hasta un próximo capítulo un próximo capítulo un próximo capítulo un próximo capítulo Gracias.